Están compartiendo nuestra música con todos los amigos que se han dado cinta hoy, acá por supuesto, de corazón, el nombre de mis compañeros y aquí a los propios, les decimos muchísimas gracias a los compañeros de casa también, los cantecillos románticos, vamos a comenzar con nuestros saludos musicales y vamos a dejar los temas de nuestro disco anterior, después vamos a estar discutiendo también los nuevos de la grabación que hoy, hoy no pudimos tener recién para el miércoles, que vamos a tener por los levitas de diseño que quedó postergado, que no para la semana que viene lo vamos a tener y seguramente el 17 de diciembre lo vamos a estar presentando acá. Vamos entonces con los saludos musicales. Gracias, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!